Hiciste cosas que me emocionan Hiciste cosas que me ilusionan ¿Por qué sigues mirando a otro lugar? Estoy mirando, tú estás frente a mí Te quiero tanto que no comprendo ¿Por qué te siento tan alejado de mí? Con tan solo una sonrisa estoy bien Con tan solo una lágrima me rompo Es en mi corazón y eso no cambiará Como los suspiros tras mis sonrisas Como lágrimas que guardo en secreto Aunque sea por eso no puedes venir Mi único Es solo tú Si tan solo pudieras un día ver mi corazón Como un sueño Un milagro Espero que este sea mi sueño Cuando piense en ti Quiero creer Sabes mis ojos te han robado También has llenado a mí todo Has cambiado mi mundo Algo mejor Mi corazón no se detiene Y es que cada vez que lo escucho Sé que te has convertido en mi todo ya Con tan solo una sonrisa estoy bien Con tan solo una lágrima me rompo Vives en mi corazón y eso no cambiará Como los suspiros tras mis sonrisas Como lágrimas que guardo en secreto Aunque sea por eso no puedes venir Mi único Y solo tú Si tan solo pudieras un día ver mi corazón Como un sueño Como un sueño Un milagro Espero que existen tus sueños Cuando pienses así Mi único Y solo tú No tires los pocos recuerdos Que quedan aún Espero que Al final Buscamos el deseo desesperado que buscamos Quiero creer